Va a salir el viernes 30 de agosto. Creo que es una más, mucho más atrevida, más sin pelos en la lengua. No sé qué más juntarse porque me hagan golear algo, pero poco a poco se la voy a esperar así que es más pendiente en mis redes sociales. Hay que ver, yo creo que en este momento tengo que concentrarme en mí, en sacar el 100% de mí como artista aquí en el país y las cosas se van de un poco solas, yo creo. Me duele creas hace muy poco y por amigas. Eso me duele más que cualquier relación amorosa. No puedo pasar los días sin cantar. No, 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 no sabemos el estilo, o sea, infinito. Apasionada. No, 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 no. Gracias.